Muy buenos días, buenas tardes, amable auditorio de Sináparo y de sus alrededores. Soy el secretario municipal del H. Ayuntamiento 2022-2024. En este pequeño video lo hago con la intención de hacer una cordial invitación a todos y a todas para que el día 31 de octubre, domingo, asistan a un baile con motivo de la fiesta del señor del perdón, de la fiesta patronal del pueblo. Eso será a partir de las 8 de la noche, con la intención también de tener la reactivación económica aquí en el municipio, ya que se necesita empezar a reactivar directa o indirectamente, pues hay comerciantes que se benefician con este tipo de eventos y pues necesitamos de alguna manera ir viendo, ya ir saliendo del autero que nos ha dejado la pandemia, pero sin olvidar las medidas de precaución que debemos llevar para estos eventos. Están todos cordialmente invitados, todos alrededor de los demás municipios para que asistan, nos acompañen el día 31 y igualmente los invitamos el día 1 y 2 de noviembre a los festejos de Día de Muertos. Va a haber estos dos días eventos en Sináparo, por ahí van a salir convocatorios para algunas participaciones en altares y concurso de Catrinas y Catrines. Muchas gracias, estamos pendientes.